Estamos de regreso con las noticias, son las 6 de la mañana con 41 minutos, vamos a la ciudad de Oaxaca. Ahí integrantes del sindicato de limpia, otra vez, bloquearon las calles principales, algunas vialidades ahí en la capital del estado. Están exigiendo a las autoridades municipales que les paguen el aguinaldo y otras prestaciones que se les adeudan. Nuevamente, recolectores de basura del sindicato 3 de marzo activaron una veintena de bloqueos y sitiaron la ciudad de Oaxaca. Esta vez es para exigir al presidente municipal de la capital oaxaqueña, Oswaldo García, deposite el aguinaldo a más de 1.100 agremiados y suministre el combustible a los camiones recolectores. Estamos pidiendo ese aguinaldo y no quieren pagar. A veces no le da el gas para el carro. Un día salimos, un día no salimos. ¿Y cómo vamos a trabajar? La protesta afecta a miles de ciudadanos oaxaqueños y turistas que se encuentran varados en la ciudad. ¿Pero cómo me voy? La verdad no vivo aquí en Oaxaca. Si quieres, no me dicen. Pero ya voy de salida para Puebla. Otros más intentando evadir los cierres viales quedaron atascados con sus vehículos. Y porque uno tiene necesidad, tiene que buscar la salida. ¿Tiene prisa ahorita? Sí. Hasta el momento, las autoridades municipales no han comenzado la negociación con los trabajadores del servicio de limpia y los bloqueos se mantendrán por tiempo indefinido. Para Imagen, José de Jesús Cortés. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!